La situación actual por la que atraviesan la Universidad Michoacana y el resto de las universidades públicas del país será analizada en el II Congreso Nacional de Nicolaitas Exalumnos el 15 y 16 de octubre en el Colegio de San Nicolás en Morelia. Es por la finalidad de analizar cuál es la situación por la que las universidades públicas en general están viviendo y en particular nuestra Universidad Michoacana. Se espera la presencia de 600 de las 7 mil personas que integran a Sociedad de Exalumnos Nicolaitas de la Universidad Michoacana, quienes participarán en mesas de trabajo durante los dos días. A los Nicolaitas Exalumnos, a la comunidad académica y universitaria michoacana en general, se convoca al II Congreso Nacional de Nicolaitas Exalumnos con el tema Universidad Pública, Crisis y Crítica. El 16 de octubre se impartirán conferencias y habrá conclusiones de las mesas de trabajo para conocer los temas que son susceptibles al cambio en la educación superior del país. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.